Yes, Utah y Victory Stars presentan el Festival del Día del Niño, sábado 25 de abril, de 12 a 5 de la tarde. Tendremos sorteo de bicicletas, dulces y juguetes para los primeros 100 niños. Todos los niños comen gratis, no faltes, te esperamos. Contaremos con agencias de salud haciendo exámenes gratis. El Dr. Sendejas nos hablará del hígado graso y la obesidad. Tendremos muchos regalos, bicicletas, chamarras, juguetes, una tablet y hasta una televisión. Sábado 25 de abril, de 12 a 5 de la tarde, en Victor's Event Center, 2537 Sur, 3270 West, en West Valley City. Entrada completamente gratis. Evento patrocinado por Yes, Utah, DC a la donación de órganos, Smile for Everyone. Mi preferida, Placer 107-1, Premier, Funeral Services, Allstate, Latino 106-3, La Grande, Pedro Jiménez de Liberty Mutual Insurance, Estafeta, Una Mano Amiga, Voces de la Comunidad y W en O'Reilly Immigration Lawyers.